Hola amigas, aquí estamos en esta carrera, vamos a jugar en competitivo, vamos a ir a tope de Power, vamos a intentar ganar o quedar en los puestos de podium, aunque la clave es ganar, vamos a ir a tope es de motos, bueno, esto va a ser más complicado, porque yo llevo la Bati, la Bati de Bati, que Bati es Chocolati y claro, la gente se coge mucho la Kuma, y yo por ejemplo no la tengo ni puñada, no tengo nada entonces, solo tengo la Bati para poder correr, así que no tengo... digamos que voy un poquito más para atrás o sea, un escalón más abajo en tema de motos, pero bueno, no pasa nada intentaremos llegar, pues ahí estaremos, vamos a ir a tope, cronos, cronos, vamos a ver chavales vamos a ir a tope de Power, salimos a la Bati, vamos a ir, venga, a tope de Power, vamos tío vale, 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 tío ese, va a tirar toda la balla, vale, mira chavales que me subió las pones de uno bueno, 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 vale, ahora mismo no me preocupa mucho la posición aunque hay uno ya que me quiere marear un poquito, aquí, no, pero bueno, vale, nos metemos aquí aquí está el grupo a tope de Power, venga, 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 vale cuida, cuida, cuida que nos tocamos, uh, ese, uh, guardete, hay que guardete en enero ese es un poquito guardete, eh, va de lado a lado, intentando liándola a todos lados mirad, 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 bueno, no sé si, mirad, 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 mirad pero mirad, mirad lo que está increíble, o sea, increíble, increíble lo que esta gente es capaz de hacer solo para andar en una posición, como si os regalaran piruletas, pero vamos a ver venga, vamos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, o sea, por lo menos lo intentaremos que nos sale bien, pues bueno, que nos sale mal, pues, ¿qué vamos a hacer? nos tenemos que acañar con lo que haya, así que, vamos a tope, vamos a intentarlo, venga va, 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 ti, va, ti, va, ti, chocolate, vamos, va, ti, que va, ti, chocolate vamos a tope de Power, vamos a buscar a esta gente mala, muy mala, que me ha querido chocar a tope bueno, eh, tengo un neta muy pegado pero vamos a ir, yo que sé, vamos a ir lo mejor, a lo mejor, se va a ir por, por, por arriba, ¿no? creo que hay más opciones que por aquí abajo, pero bueno eh, de momento, pues esto vale, 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 es que hay gente de encima, vale, vale, hay gente de encima de manera que, de manera que, de manera que volamos vamos, vamos, vuela como una camiota y pica como una caracola vale, pensaba que se pega ahí contra la, el puente ese de arriba en la grúa esa seguimos esto, eh, bueno realmente madre mía, si me quería ahí darle un beso de amor me quería darle un beso de amor, el de negro el de negro es un guado, tío, madre mía dice el de que es el de negro, eh va todo el rato pegándole a todo el mundo, tío, o sea, es que madre mía, que es el de de, tío ha querido ¿y ese? madre mía, si no se ha caído si no se ha caído, tío es de milagrito de de, de, de señor Pepito, porque vamos por la arriba de la valla que, 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 que con la moto, tío madre mía, chaval te la has jugado de mucho pero te ha salido bien muchacho a mí, a mí, a mí me ha pegado en toda la espalda, ¿no? la gente es un poquito celeste aquí, eh, chaval pero, tío, pero qué daño te he hecho yo si, pues, quinto y yo, sexto qué daño y que fuera primero me cago esto que se me engaña, tío bueno, va, quintos vamos a tope y sabemos que hay celestes lo cual nos va a poner muy complicado y como nos trae en un toque nos van a sacar de, de la carrera actualmente y no vamos a, vamos a conseguir nada madre mía, chaval por el medio, el metrío por el medio vamos sí segundo vamos la tropa de Paui madre mía, chaval pareciera, no voy a dejar de ir enamorados ahí los dos uno hacia cada lado hacia un corazón qué bonito qué bonito vale vale, ese va por abajo y por arriba no sé si va a tener yo más pues la habilidad de ventaja pero, no sé por abajo también va sí, va por abajo más adelante uh, madre mía madre mía, tío pero déjame en paz ¿has visto el de verde? haciendo izquierda, derecha un, dos, tres dame otra vez eh, si quiere yo qué sé pues, no, cagada me acaba de chocar ahí y la ha cagado la ha cagado el de verde me va a hacer un colacado me cago en todo ese choque pequeño ha hecho que vaya adelante esta gente en cada momento mira, el de verde cerdete y el de negro cerdete hay mucho cerdete, tío no se plantean madre mía, no se vea con el puente ese de milagros con el lagrúas, ¿no? no se plantean jugar la carrera y ya está, tío o sea y es que sea más hábil ganar la carrera no, tiene que estar pegando de todo el dato tortazos es que me cago en todo, tío es que me cago en todo, chaval bueno, estos los pillamos, eh les pillamos al cerdete este y al de verde también, tío qué pesado, tío qué pesado, de verdad no qué pesado, tío de verdad y encima me pego uno ahí entra la cabeza guay, sexta posición no es muy buena pero bueno no lo estamos consiguiendo pillar los primeros mira, aquí está la meta se acabó vamos allá sexta posición bueno lo hemos intentado pero no lo hemos conseguido además viven dos cerdetes ahí que me querían dar amor a tope de power y ya sabéis que a mí me mola tope de power me gusta y pues eso, ¿no? nada pues no lo hemos conseguido no lo hemos conseguido ni siquiera alcanzar la tercera posición ni siquiera aunque la meta aquí se trata de ganar pero que hace eso madre mía que me he escapado me he escapado, chaval que hace esos dos ahí troleando haciendo ahí una barrera entre los dos cómo pues se puede ser así cómo se puede ser así no lo hemos conseguido